este viernes los precios de los combustibles del 18 al 24 de diciembre pues no varían se quedan igual ahí viene un regalito de noche buena a lo que consumimos combustible señores y las prestaciones laborales en la onza en salud pública en educación un escándalo atención presidente de esta y otras informaciones le hablaremos hoy esta tarde de 5 a 6 por es por visión canal 35 le pondremos los puntos sobre la mesa de 5 a 6 este viernes espéralo ya